de la ciudad de Fidel Castro. Otro momento de vanguardia impulsado también por el comandante Fidel Castro fue haber logrado que el cosmonauta Arnaldo Tamayo se convirtiera en el primer cubano y latinoamericano en orbitar en el espacio. En pleno contexto de guerra fría y también en medio de la carrera espacial entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, el cubano llenaba de gloria su patria. Vamos a revisar de inmediato el contexto que marcó la gesta de Arnaldo Tamayo y también a la revolución cubana más allá de nuestra atmósfera terrestre. Ha sido este un hito y fue posible gracias a Fidel. Entre 1953 y 1962 se vivió un periodo de la historia en el cual dos superpotencias cambiaron la manera de ver el cosmos mediante el empuje de una industria espacial, consello soviético y estadounidense. Más allá de la carrera armamentística, las tensiones nucleares, las confrontaciones políticas, sociales, culturales y económicas, la Guerra Fría ofreció un punto de partida singular a la carrera espacial, mientras los halcones de Washington se enfrascaron en acechar al oso rojo por su postura comunista. Sin embargo, científicos soviéticos decidieron centrar sus esfuerzos en desmontar la propaganda de desprestigio que se estaba gestando en aras de la investigación y la cooperación internacional. Desde inicios de la década del 60 hasta la segunda mitad de la década de los 80, la URSS elaboró y puso en servicio tres tipos de naves espaciales, Vostok, Vostok y Soyuz, e hizo pruebas en modo automático de la nave multiuso Buran, siendo el punto cumbre la hazaña de Yuri Gagarin al convertirse en el primer cosmonauta con éxito cuando entró en órbita la nave rusa Vostok 1 el 12 de abril de 1961. Sin lugar a dudas, la hazaña de Arnaldo Tamayo no sólo cubrió de gloria la Revolución Cubana, sino que además inspiró a un pueblo defensor y creyente de sus raíces patrióticas a arropar con fidel a la cabeza el primer cosmonauta latinoamericano y cubano de por sí en orbitar el espacio. Un impresionante recibimiento que resume el pensamiento del apóstol cubano José Martí al señalar que el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Es una estampa inolvidable para el propio Tamayo, quien vio en fidel a un padre y más allá de ello, a un símil del cual muchos cubanos y revolucionarios encuentran en la figura universal de uno de los hombres más influyentes del siglo XX. Vamos a revivir de inmediato este acontecimiento y su testimonio. El regreso a tierra fue el 26, pero a Cuba nosotros llegamos después de todas esas actividades de Moscú, de recibir con la condecoración de héroes de la Unión Soviética, la orden de la condecoración de héroes de la Unión Soviética, el presidente de ese país, el primer secretario, compañero Briesner. Luego regresamos a La Habana el 10 de octubre, un día feriado por ser un día de la patria. Nos habían dicho que iba a haber un recibimiento en el aeropuerto, pero para sorpresa nuestra, cuando aterrizamos, que el INSS sentidó aquel, abrió la puerta. De abajo en la escalería estaba el comandante en jefe, el general de ejército, prácticamente una fila india ahí, casi todo el buro político, las principales personas, dirigentes de organizaciones políticas, de masa. Estaba el cuerpo diplomático, una representación de niños pioneros cubanos y soviéticos. Y yo veía en el fondo del aeropuerto una cantidad de personas ahí, de público, y pensaba que eso era todo. Pero cuando fui bajando la escalería del avión, entre más iba acercándome a la tierra, más tensión sentí, saludaba al comandante en jefe que nos estaba esperando ahí y debí darle el parte. Un parte que yo había entrenado, pero con mi nerviosismo ahí tuve que cambiarlo. Y por suerte, bueno, salió todo bien. Compañero comandante en jefe, Fidel Castro Russo, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, presidente del Consejo de Estado y de Ministros, la misión planteada por el partido, el gobierno y usted de integrar la tripulación internacional comandada por el piloto cosmonauta de la Unión Soviética, coronel Yuri Romanenko, a bordo del complejo orbital Sayus 38, Sayus 6, ha sido cumplida exitosamente. Le di la información de que el vuelo había sido cumplido con éxito y de pronto, bueno, el abrazo de Fidel me envolvió con esa estatura tan gigante en tamaño y en nobleza. Yo me sentí, bueno, como si me estuviera abrazando mi propio padre, ese mismo día por la noche se produce la ceremonia oficial de recibimiento de la tripulación en el Palacio de la Revolución, donde fui y se me otorgó la condición de héroe de la República de Cuba. Sabemos cuántas cosas han sido necesarias para que nuestra patria tuviera esa oportunidad y ese honor de ser el primer país de América Latina en enviar a un hombre al Congo. Así las cosas y con este muy sencillo pero merecido homenaje al líder de la Revolución Cubana, al comandante Fidel Castro Ruz, ponemos punto final a esta edición especial de Atomun, una edición realmente cargada de sentimiento y de homenaje al precursor de la Revolución Cubana. Les dejamos con una de las frases más destacadas del comandante Fidel. Hasta la próxima, soy Juan Carlos Rosso y estamos permanentemente activos en redes sociales como arroba Atomun Telesur. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia, ya que una parte considerable de nuestro pueblo no tiene acceso a la cultura ni a la ciencia. Una parte mayoritaria de nuestro pueblo. Fidel Castro. Música Música Gracias.